La inteligencia artificial está en todas partes. De hecho, en Zacatecas ya se ha aplicado en ámbitos como la salud, la farmacéutica, la agricultura, economía y hasta en lo automotriz. Abordando el tema médico, durante la pandemia por COVID-19, un equipo de investigación científica COVID-19 crearon la plataforma CIBI, la cual es una interfaz web para estudiar una base de datos donde se pueden obtener comportamientos e información útil para concretar conocimiento, el cual puede dar causas, pronósticos y diagnósticos de alguna enfermedad como el SARS-CoV-2, para finalmente tener sabiduría que puede ser empleado en un tratamiento. El médico, una vez que nosotros ya encontramos todas estas características, alimenta un software y el software le da alguna asistencia en el diagnóstico. Sin embargo, queda una brecha entre lo que está comprobado y lo que no, como toda fuente de información. Por ello, Eric Galván Tejada, quien es el responsable de Ingeniería de Software de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mencionó que los documentos con los que se nutre la inteligencia artificial no están 100% verificados y puede haber conocimiento erróneo, principalmente en temas de salud. Cuando te hace algunas observaciones, pues a lo mejor ni siquiera te está dando el síntoma correcto o la enfermedad correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo con lo que se le enseñó no era un documento válido. Con todos estos recursos que se le suministran a la inteligencia artificial, más allá de suplir a un trabajador, podría potencializar las labores, hacerlas más fáciles y eficientes. Y a decir de Galván Tejada, en lo que te imagines, se puede aplicar, por lo que las posibilidades pueden ser infinitas, pero hace falta tener mayor regulación en sus fuentes de información. Con información de Guillermo Solís, Meganoticias.